Vamos a recibir a nuestro compañero Ángel Rey de Telenueve. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Hola Maju, ¿cómo estás vos? Gracias. Vení a desaznarnos, por favor, te lo pido. Bueno, va a hablar el presidente Macri en algunos minutos, refiriéndose obviamente al resultado de las PASO. Vamos a ver cuál es el contenido de su mensaje. En principio ya Pichetto, que comparte fórmula para octubre, dijo que se va a convocar a todos los presidenciables con la idea de hablar, que no es una transición, simplemente es afrontar el momento y dialogar con las personas que en particular la dupla Fernández-Fernández y ayer obtuvieron la mayoría de los votos. ¿Qué sería? ¿Cómo un ordenar un poco? Yo creo que es una charla política con miras al futuro. Es decir, ¿qué pasó ayer? Que es un mensaje. Las urnas son una gran oreja abierta para que los políticos se escuchen y sobre eso tenés que analizar las consecuencias. Ayer las PASO tuvieron un dato interesante. Más que primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, fueron una gran encuesta nacional. ¿Por qué digo esto? Porque la idea era elegir a los precandidatos y el término era ese, pero estaban todos puestos elegidos, ya eran los candidatos, ya estaba ordenado. Por otro lado, le servía por el 1.5 de porcentaje a los partidos para poder después competir en las urnas. Ahora, Pichetto cuando habla le echa la culpa a la clase media. El problema de este país, más allá de que la clase media está devastada, es que este país tiene el 50% de los adolescentes y los niños pobres. Entonces, con ese porcentaje, era obvio que Macri, con el aumento que ha habido de la pobreza, era obvio que iba a perder. Ángel, ¿pensás que lo de Pichetto haberse unido, haber aceptado lo que Macri le propuso de que sea su compañero de fórmula como vicepresidente en las próximas elecciones, hoy le está produciendo una especie de arrepentimiento? No creo, porque cuando vos aceptás algo, estás convencido del proyecto. Si no, no lo aceptás. Entonces, te tenés que hacer cargo de ese proyecto. No arrepentirte. En todo caso, sería mejorarlo. Claro. Ahora, estas han sido las elecciones de él. Si bien lo venimos viendo siempre en los políticos que tenemos, fueron todos pa' qué, que es Pichetto con Macri. El abrazo de ayer de masa con Kicillof era una cosa difícil de comprender. Lo que estudian nuestros hijos dentro de 10 años en los libros de historia va a ser muy difícil realmente de recordar cómo han ido y venido todos. Bueno, el único que no fue así fue el de La Baña. Que dijo que era la tercera fuerza. La Baña tuvo una cosa interesante anoche, que dijo que le agradecía a las 3 millones de personas que no habían caído en la trampa de la grieta. 3 millones de personas que a él lo votaron 2 millones y el resto votaron, bueno, por los otros candidatos, por la izquierda o por los otros candidatos que había más de derecha. La tercera fuerza. Pero me parece importante que él valoró que había gente que no quedó en el medio de esta grieta que la verdad que nos ha destruido a los argentinos durante tantos años. Había otra opción también, era otra opción La Baña. Y si Macri, supongamos, pensemos en voz alta, si Macri decide bajarse por miedo a no llegar... No creo. No, no, no. Argentina necesita poder concluir sus mandatos presidenciales. Es una locura. Y en orden, como tiene que ser. No lo digo por vos, lo digo en general, porque hay alarmistas en todos lados. Argentina realmente necesita que el gobierno termine en orden, que puedan hacer una transición, que hagan un buen pase de gobierno. Es algo que necesitamos para los argentinos y como mensaje para el exterior. Independientemente de quién gane, claramente. Las tapas de los diarios en el mundo hoy eran un escándalo. Bueno, perdóname. Dadi Brieva fue el que dijo, ojalá este gobierno no termine su mandato. Bueno, bueno, pero por eso... Pero está mal eso. Mal. Tiene que terminar el mandato como corresponde. Y ver qué pasa el 27 de octubre. No hacer futurología. Porque las urnas reales que van a definir son el 27 de octubre. Pero bien lo dijiste vos. ¿Crees que puede cambiar? ¿Crees que puede cambiar todavía? Todo puede cambiar. Porque, a ver, hoy Pichetto hablaba de eso. Y decía que esto fue un llamado a la atención de la gente que en las urnas expresó su idea. Muy bien. Pero también puede, según palabras de Pichetto, haber una revisión del voto. ¿En función de qué? De lo que pase ahora. Quizá... Que la gente se lo replantee, digamos, que sea como un aviso de hacer bien las cosas porque si no votamos a Cristina, digamos, la gente que votó a Macri. Todo está, obviamente, en el votante. Yo eso te lo tomo. No, si Fernández hubiera sacado un 42%, con Fernández por arriba del 45% y con la diferencia que hay... La diferencia es enorme. Porque los votos de Sperd pueden ir a Macri. Ponele que los votos de La Baña puedan ir a Macri. Sí, pero no. Pero no le dan la cuenta. Los votos de La Baña no van a ir a Macri porque los votos de La Baña la gente está harta de la piedra. Pero me permitís hacer esa cuenta, ¿no da? Exactamente, por eso lo votó a Macri. Por eso. No da. Tampoco da. No da. Por eso lo que habla Pichetto del cambio de mentalidad del votante. Y ayer hubo una gran convocatoria. Ayer había mucha gente, mucha gente grande que va a votar, que en general es la gente que vota a Macri, que es el voto anticrishnerista. Se veía mucho ayer en las urnas. ¿Y ayer fue un voto antimacrista o fue un voto fernandístico? A ver, yo creo que la cosa está dividida. Porque Alberto Fernández tiene obviamente su gente, su público, sus votantes, que piensan como él piensa que se debe hacer la política. Y a Macri le pasa lo mismo. Con lo cual, los que no estuvieron de acuerdo con la política que desarrolló Macri, obviamente, que no lo votaron ahora. ¿Ustedes no creen que a futuro todos están teniendo en la cabeza el nombre, más allá del presidente, del ministro de Economía, que es el que tiene que ordenar todo esto? Eso es lo que quería preguntar, ¿no? Porque evidentemente la gente votó también con el bolsillo, ¿no? Con el bolsillo flaco y vacío. Entonces el título es el ministro de Economía. ¿Quién va a ser? Y bueno, una versión era que iba a ser Guillermo Nícer. En lo inmediato ante todo este panorama, ¿qué va a pasar con la economía diaria, con el supermercado, con el bolsillo de la gente, con llegar a fin de mes, con pagar el alquiler, con las pequeñas y medianas empresas que invirtieron insumos en dólares que van a empezar a vender dentro de unos meses? Porque están fabricando y están haciendo. Muy bien, entonces quiere decir que más que un presidente queremos un administrador. Alguien que me cuide el bolsillo. Somos un consorcio y necesitamos el bolsillo. Bueno, el administrador que me lleve adelante los gastos. Estamos en una situación donde nadie nos cuida el bolsillo. Pero, ¿y qué va a pasar con el empleo? ¿Quién va a tomar un empleo? Con la cantidad de desocupados que hay en la Argentina. ¿Quién va a tomar un empleado en estos días? Con la incertidumbre que hay. Esta mañana escuchaba en declaraciones a comerciantes, a dueños de bares que no les entregaban la mercadería para poder atender a sus clientes. Y por el precio. ¿Quién le pone precio a la cosa? En una etapa inflacionaria, por ejemplo. Por ahora no tienen precio. La cosa nunca tiene precio cuando hay una etapa de inflación. ¿Vale lo que vos decís que vale? Y ahí, por ejemplo, vos decías cafetería. En una cafetería el café ya es en dólares. Bueno, pero por eso te estoy diciendo. El que fue al supermercado el sábado está feliz porque no tuvo que ir hoy. La concesionaria te dice te vendo un auto pero te lo vendo en dólares. Claro. Hay que decir también que estamos hoy, el primer día, es un momento de shock absoluto. No hay que salir a comprar. Por eso son tan importantes las palabras del presidente que haga algún anuncio urgente. Es muy importante la palabra del presidente. En algún momento se especulaba con que Macri podía llegar a ofrecerles a La Habana y Urtubey alguna posición dentro del gobierno, alguna embajada, alguna cuestión. ¿Se embajada no necesitará un ministro? ¿Puede llegar a ser algo de eso? ¿Va a tener un gobierno, si llega finalmente a ser presidente, conciliador y va a convocar a la oposición o viene envalentonado con estos números y a todos los que se le pusieron en contra se los va a llevar puestos? No, pero ¿por qué envalentonado? A ver, primero, Fernández, obviamente lo tiene que hacer, tiene que pensar en el país. Segundo, ayer habló de que no va a haber revancha. Sí, exacto. Lo dijo muy claro. Sí, está bien. Macri también decía que no iba a haber revancha. Macri también lo dijo, ¿eh? A ver, a Fernández... Durante la campaña y cuando asumió. Pero en el caso de imponerse, siempre mirando al 27 de octubre, en el caso de imponerse la fórmula Fernández-Fernández el 27 de octubre, ¿qué les conviene a ellos? ¿El caos? No. Recibir todo ordenado, como tiene que ser. Claro. Entonces es claro que van a contribuir, junto con Macri, a llegar todos bien a esa elección. Para el futuro de ellos. Para el futuro de quien gobierne. Bueno, en este caso de Fernández-Fernández, claro. Bueno, totalmente, totalmente. Es que no le conviene a nadie recibir un país explotado. Sí, pero de ahí a nadie le conviene.